¡Sale el play! ¡Sale el play! ¡Sale el play! ¡En 3, 2, 3, 2, 1, tiempo! ¡Sale el play! 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 ¡ Freestyle, esa no es la ley, que el rap y la cultura te engaño de la humanidad. Si un clavo saco a otro clavo, te lo voy a explicar aquí con motivo. No sé si sabes de matemáticas, menos menos si da positivo. No decido que aplaste, pero al final de todo son rimas básicas, son rimas clásicas. Al final de todo sí me dice, ya te vas. Ya te vas, ya te vas, oye cretino. Dice que siempre sale positivo, ya veo que la sangre la tiene cochino. En verdad es la flu y de qué más te digo. Ya te gané, en mi casa y pasará fin, mi final es que estando tan vivo. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, gente! Jurado, tres, dos, uno. ¡Réplica! ¡Sálelo, cálmelo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo creo que tú no eres un genio, no me mires tan grueso, que yo soy muy espeso. ¿Entiendes tú qué es eso? El problema de la base es que el idiota se acuerda que son todos sus tigreos. Claro que si no soy un genio, no necesito una mente brillante para formar un imperio. Ey, pero ¿por qué les tengo que mentir? No es culpa mía, que el imbécil aún me deje seguir. Claro que no tienes que mentir, la mentira es cruda y cuando se enteren te van a hacer sufrir. No, ya no me hacen sufrir, yo ya mentí, me volví mi humano y ya me dejaron ser feliz. Te dejaron ser feliz y está la muerte, están los que te caen y están los que están por creerte. ¿Están por no creerme? Entonces es un desafío, están por no creerme, te presento a todos los míos. Te presento a todos los míos que para mí es desafío, a un mitómano no le creo, solamente me río. Solamente me río, qué pena que mi tómano era tu tío. Mi tómano era mi tío, con esa bizarriada que es que en ti confío. Tiempo, tres, dos, uno, réplica. ¿Los otros juegos? Tiempo, tres, dos, uno, tiempo. Pero que sí, que te voy a matar con toda la estructura y te voy a demostrar que al final de todo no me vas a matar porque me doy cuenta que es descaradura. Y es normal, es normal que obviamente vas a contaminar la cultura porque normalmente con lo del tío, esas cosas saben que no me pasa todo. No entiendes de eso, tampoco quisiera agarrar un micrófono, esas reclutaduras son de réplica, gacha de papo y también de voz. El problema de este rapero que para mí se nota que también es un clon, el problema tuyo que quieres ser rapero pero no naciste con el don. No naciste con el don que dice que eres papo, réplica y también te llevo, pero no se dio cuenta porque mientras estaba bebiendo el quinta pelón sale un nuevo rapacer que surgió. Y surgió un nuevo talento, que no lo hice porque tú estabas muy lento, pero al final salió muy bueno con este dolor de tempo como que hizo fin y la magia se resultó al momento. Y la magia se resultó al momento, pero lamentablemente nació un cabezón medio violento. Espérate, espérate que te veo lento, ¿cómo le explico el insecto? Si parece que nació una mierda que tiene más cabeza que cuerpo. Tiempo, jurado, 3, 2, 1, pasa loco, 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 loco.